Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal En este caso, amigos y amigas, en el vídeo de hoy vamos a jugar un 1-1 versus 1 en el nuevo Bueno, vamos a jugar como si ahora mismo estuviese grabando, estuviese jugando, no, esto ya lo grabamos en su día Donde pues jugamos junto a Caramelo, un 1-1 versus 1 donde, pues bueno, en el nuevo evento este de Golden Gun, ¿no? Y la verdad es que quedó bastante bien, jugamos tres partidas porque hay como sistema casual, ¿no? Y al mejor de tres en la partida duraban cinco minutos Y la verdad es que quedó bastante guay, por cierto, si no habéis visto el vídeo de Caramelo son tres partidas totalmente distintas Con totalmente distintos resultados, si lo queréis ver lo dejo aquí abajo en la descripción Así que no me voy a entender más, si veo que recibe mucho apoyo este vídeo, pues en un futuro si Ubisoft sigue haciendo esto Como han hecho con este evento de meter, pues sus próximos eventos en partidas personalizadas Are cositas con suscriptores en los nuevos eventos que vayan metiendo Así que nada, un placer como siempre, espero que os guste muchísimo el vídeo Os amo, os quiero, un like, una subición, se agradece mucho, creo que ya lo he dicho No lo sé, nos vemos en el próximo vídeo ¡Disfrutad, amigos! ¡Pórmula! Vale, venga, vamos a darle calla En este caso, lo he dicho, hemos jugado en el mapa del litoral En la partida de Caramelo Por cierto, hola, Caramelo Hola, ¿qué tal? Sí, Caramelo, bienvenido Te voy a reventar el culo igualmente, ¿eh? Estoy jugado en el mapa de casa Lo más seguro es que nosotros en la segunda partida Pues juguemos también en el mapa de casa Yo que sé, porque es lo típico, vamos Pero, ¿qué es lo que tengo? En la primera partida Caramelo va a estar jugando en punto Ya en la segunda partida, vamos a estar moviéndonos por el mapa Así que vamos a salir Me da, va Me mola, me mola que metan estos eventos, tío En partidas personalizadas, lo hemos estado comentando antes La verdad es que mola bastante, tío Sí, bueno, para la gente que no sepa Me tiro el modo de juego en personalizadas, ¿vale? Para jugar con tus amigos, con sus victores Como... que quiera, vaya ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Para! ¡Ah! 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 Es que es concentración extrema, chavales, claro Si fallas el primer tiro Claro, si fallas el primer tiro El pavo va, te puede acochillar, te puede hacer mil mierdas ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es jodido, es jodido Pero que lo que se estaba diciendo A mí me mola mucho que en este caso Pues el tema de los eventos y tal Lo metan, lo metan en personalizadas Joder, para que tú puedas jugar con tus colegas y demás Joder, es divertido, ¿sabes? Y lo que he estado hablando antes A mí me molaría que Aunque se quitase el evento En partidas públicas o lo que sea Lo dejasen en una partida personalizada ¿Sabes? Todos los eventos, ¿sabes? Y que puedas ahí escoger todos los eventos Cuando tú quieras, ¿sabes? Pero bueno, no sé De momento, fíjate De momento Lo han puesto en personalizada Esta es la primera vez que lo hacen Claro Y no está nada mal Así que naes Pero bueno ¿Sabes qué pasa, Pablo? Dime Que el tema de las personalizadas Solo te deja hacer hasta 5 O sea, solo te deja tener hasta 5 Claro, claro, claro Entonces el tema este de los eventos En plan, uff, ¿sabes? Claro, claro Y 5 si empatas Que es lo que nos ha pasado Antes y más No, no, me refiero A 5 partidas en personalizada Me refiero ¿De verdad? O sea, tú lo que tienes 5 partidas en personalizada Wow, eso no lo sabía yo Flip, bastón Yo sí, es que te acostumbrado a hacer ese tipo de cosas Y... Y mira, ¿qué haces? ¡No! ¡Aaah! ¿What the fuck? ¿No te he dado? ¡Oh! ¡Uff! Se pone tensa la cosa Aún no entró al piso ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Histía! ¿Cómo lo ha tirado, tío? ¡Qué falso! ¡Oh, tú! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Wow! ¡Va para allá! ¡Es que aquí caes el primero que falle, tío! Entonces, el primero que falle ya te lo comes Tanto a cuchillo o a pistola limpia Pero vamos Lo guay es eso Que te dé una sola vez con la pistola O sea, con el tiro En cualquier lado del cuerpo lo mata O sea, es guay Voy a hablar azul Pegar realmente cabeza En este modo Es complicado de cojones, ¿eh? Pero, como digo Es complicado Un tiro en cualquier cuerpo Pues, bueno, en cualquier zona del cuerpo Pues es fácil Es complicado Y realmente no tiene ninguna ventaja ¿Sabes? Porque te vale más pegar en el pecho Que es el sitio así más grande del cuerpo Para pegar ¿Sabes? Antes que la cabeza Sí, sí, sí Ahora, sí, fíjate No somos capaces de darnos a la primera Sí, sí, sí Está en azul, has dicho, ¿verdad? Sí, estoy en azul Hostia Bueno, pues parece ser que por ahí no está Tío, no sé cuánto te vas, ¿eh? Venga, acá No, no Me había escuchado tumbarme, ¿no? Me había escuchado tumbarme Tipo, me he tomado ¡Ay! Pues me tenía que haber quedado ahí Tío Tío, me he tomado perro Sí, sí Esperándote Joder Si me ha escuchado Y se me hace fastpick Y me mata de una ¿Sabes también qué pasa con esto, Pablo? Con el tema de las de serie y tal Que como estamos acostumbrados A prácticamente apuntar y disparar Claro Muchas veces pensamos que hemos impactado Es decir, que hemos dado el objetivo Pero igual realmente es que no hemos llegado Ni a cerrado la mira, ¿sabes? Pues ya sabes tú Cómo funciona esto de la mira Voy para cocinar, abuelo Vale Eh, me voy a Mira, te voy a hacer Hasta el personaje me he cogido a Orich A ver si te hago la 13 y 14 Vale Por cierto, estamos en asegurar la bomba En asegurar la zona ¿Puedes cambiar el tema del modo? ¿O es solo asegurar? No No Solo se puede asegurar Y hay tres mapas que hay Mismo tiempo No puedo cambiar nada, vaya Claro, porque el modo es asegurar la zona Vale, vale, vale Claro Sí No sé, ¿lo ves? Eso lo cambiaría, tío En una personalizada Que puedas tú cambiar todo ¿Sabes? Sí, sí, sí Toma Oh, qué hostia, me ha pegado Madre mía Qué castaño me ha pegado Dios, tío Eso lo ha hecho en cabeza What the fuck Mira, mira, mira A ver Mira Toma ¿Veis? A mí, por ejemplo, tú dirías la primera que es cabeza Pero a lo mejor lo veis y ya pegan en el pecho, ¿sabes? Oh, pegan allá O a saber dónde Pues pasamos a la segunda partida Bastante clean esta, ¿eh? Me ha gustado Ya va Ok, segunda partida Vamos a ver qué podés hacer Digamos No creo hacer spoiler Pero la verdad es que en la segunda partida Y que la mano me lo ha explicado un poco, ¿eh? No te voy a... Sí, lo viene siendo El bait ha sido hecho Sí, sí, sí Vaya Vaya, vaya ¡Opale! Hola, Pablo No No, no Ok, ok ¡No! ¡No me he casado! Este Se ha hecho más allá Más allá una cosa, claro Hemos dicho que el cuchillo La tercera partida No se valía Este es más allá de esto O sea Hostia, vaya Tengo que te he vuelto a hacer Pablo no digo nada Pero soy... Como es la tercera partida Yo me he ido allá Vale, vale, vale Venga, va Primera partida Primera ronda bastante nice Tú Ok Vale, a ver, gente Os explico, ¿vale? Es que hemos dicho En la primera partida Bueno, lo hemos hecho fuera de cámaras O igual no No me acuerdo Que el cuchillo Lo vamos a dejar de usar En la tercera partida ¿Vale? En esta vamos a usarlo Entonces Pablo se arrolla un poco Vamos, que me pasa igual, ¿eh? Sí, sí Me he quedado planquero ¿Podía o no podía? Sí, sí Vale Voy a hacer la de juegos Y es eso, claro Porque si no En vez de ir su la pistola Vamos su la cuchillo Tengo Son más malos Fallamos todo Vale, tal Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Ok Ok La bala es de tupide El enemigo está asegurando El contenedor Intervengan de inmediato No dejen que los hostiles Aseguren el contenedor De riesgo biológico ¡No! ¡Vámonos! ¡No! Quería hacer el baiteo, bro ¡Joder! Mira que ha salido el baiteo Mira, mira ¡Aaah! Me gusta sigo apuntando el perro, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Padre Yo lo digo, gente Y además siempre he dicho Pablo dispara mucho mejor que yo Es mucho más joven, ¿vale? Yo ya tengo 18 años, ¿vale? Mira, ya, pues bueno No te vale Me refleja más Claro, Jack Ahora que tengo 18 años Pues bueno, ¿vale? Pero el tema del licu y tal El pensar rápido Lo llevo más mejor que Pablo Sí, sí, sí Esa es experiencia, gente A ver, ¿dónde vas? Buah, tú Me está humillando En mi vídeo A principal, ¿vale? Ok, ok, ok No, voy a rival No, de momento vamos uno a uno Sí, sí, sí Pero los baiteos Los estoy comiendo bien frescos además Eso sí La verdad es que hoy Desayunar no he desayunado Sí Y Nerenda tampoco Porque lo veo Esa ya, let's go Pasa Es que la cosa, tío Eso y comentar Se hace complicadísimo, bro Sí, no, no Porque encima tienes que escuchar Lo más mínimo Porque un solo fallo es muerte ¿Sabes qué pasa? Que ya llegaba un punto Y estaba detrás tuyo, ¿sabes? Entonces era como... De hecho, ¿dónde estabas metido? En la anterior Detrás tuyo Está en cocina Ah, sí Ay ¿Por qué no has venido por mí? ¡No! Ibas a hacer lo mismo, si lo sé Tienes que acertar más en pegarme un cuchillazo que otra cosa No, tío ¿Qué vas a hacer, tío? Es que, claro Es lo que he dicho en la primera partida En cuanto escucho la primera bala Es como, vale, me lo como ¿Sabes? Es eso, tío Fuck Muy gracioso, ¿vale? Ok, ok, ok ¿Qué me cojo? No sé que aquí son todos los personajes iguales Si, lo... Si acaso para abrir y tal O lo que sea, baiteo Ay, tampoco queremos ser cerdo, ¿vale? Ni Jean, ni Bleach No vamos a coger cosas Ese estilo de cosas ¿Sabéis? Es el ciclo Ah, estamos aquí entre colegas y tal Y es para divertirnos, no para ganar el mundial, ¿sabes? Y de momento dronear no, ¿eh? Pero en la tercera partida, joder Que se, voy a dronear Tom, madre mía Hombre Dronear, puedes dronear Si Nada, este mapa es pequeño, también hay que decir, ¿no? Si Aseguren el contenedor de riesgo biológico Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada Ah No, no Que suerte tiene, tío En su partida nos pasa lo mismo y me gana, ¿eh? Que fricazo te pegaba Pero si se la he pegado yo, bro Si es que Ah Pasamos A la tercera partida Eso es, tercera partida, amigos Vamos allá Tercera partida, amigos y amigas Tercera partida donde aquí se vale todo Dronear, ratear, extremo, tryhardio, extremo Podemos ir a todos lados Yo la verdad es que Menos Menos al cuchillo Efectivamente No se puede utilizar cuchillo, eso sí Ahora hay que sacar el aim de donde sea Aunque no tengamos aquí sacarlo Y también hay que decir que yo En la partida de caramelo Le he rateado un poco, la verdad Ha sido muy rata Es que He probado en un personaje el cual no sabía que estaba tan roto en este modo Pero está rotísimo Y es Y es Más que nada porque No se puede romper, claro Bueno, sí Con el cuchillo se puede romper Realmente, ¿no? Pero Claro, no sé, tío Es lento, ¿sabes? No es lo mismo Pero bueno, va a ser No te preocupes O sea, ahora mismo no te sientas culpable por tu partida anterior, ¿vale? De que ha sido muy rato No te sientas culpable, créeme No te sientas culpable Y ahora verás tú Vale, venga, va Ahí está full serio, ¿eh? Chavos, yo aquí ahí está Le gano 100% Que a mí la anterior partida me la ha ganado No puede ser No puede ser No puede ser ¿Por qué? No puede ser No puede ser Tiene otra ahí Mira, mira, mira Qué seguro What the fuck Ahí no lo contaba yo que estuviese ahí, ¿eh? Ya te lo digo Joder Ya lo sé, Pablete, ya lo sé Por eso se lo he puesto Ya sabes, tío Y entro por fuente, tío Qué putada Una pena, ¿eh, Pablo? Bueno, pues nada ¿Quieres jugar así? Jugamos así Yo por mí, sin problema Vaya mierda, tú Lago Puedes comentar lo que has hecho en mi partida O bueno, pueden ir a verla también Bueno, pueden ir a verla A verla cerrar Yo, es lo que te digo He utilizado a Greenlock Tampoco sin No sabía realmente cómo utilizarla Pero sí que luego me he dado cuenta Que este personaje En este modo está roto Porque, claro Una vez que tira la habilidad Aparte que hace Un montón de ruido Te puedes mover Tienes smoke Sí, sí, sí No sé, ¿sabes? Tipo, él La habilidad no la puede romper La cosa, ¿sabes? ¡Espale! ¡Ay, pollito! ¡Noooo! Tío, me pegaste a unos sustos El hijo de puta Tío, es bueno, tío Nooo, parece que lleva mierda y todo Tal cual, ¿eh? O sea, guau Esto guau Clara de escritorio Digo, ¿qué? No, tío Tu turno, Pobleta, adelante No me voy a cagar 3-0 Literalmente esto sería lo más ridículo que ha pasado en mi canal ¿Eh? Taquilla, taquilla 100% muy antes de regatearle que una rata extrema Tú, ya verás A ver ¿Qué me puedo coger? Adelante Aquí vale todo Menos cuchillos De hecho, te voy a poder mullar la primera Pero no creemos Queremos ser caballeros A ver, como mullarnos Hemos podido mullar en la segunda ronda también, ¿eh? Ya te lo digo Sí, sí, sí Bastante A ver Me voy a coger esto De hecho ¿Sabes una cosa, Pablo? Dime Cuando yo estaba defendiendo en taquilla Es decir, la primera ronda Cuando me has tirado cegadora Si hubieras entrado me hubieras matado Estás totalmente cegado De espalda Rezando Porque no entrarás ¿Eso dónde? ¿Dónde? Cuando has tirado cegadora en taquillas Estábamos por la puerta Estaba cegado en la típica esquina de bandi O sea, atacó ahí Y de espalda Hostia, que no me da tiempo a poner todo No Me voy a ir rapeando el perro Entra, entra ¡No! No puede ser, tío No puede ser, verdad Eh, mira Con la chapa Toma, mira ¡Tres! 20 Chavales, lo siento, eh Lo siento De verdad Todo el mundo que está viendo este vídeo Lo siento Mis disculpas Yo sinceramente no puedo hacer más Un like Sugreción para más vídeos como este Voy a poner un ratito de 500 likes Para el próximo vídeo Nos vemos, gente Un placer Adiós Adiós Como bonus extra Amigos Literalmente Como me ha humillado En la anterior partida Vamos a hacer como El último clip La última ronda A ver si la puedo ganar Aunque sea Y no quedar como Yo que sé Como Como humillado Con el culo abonado Vaya Así que nada Vamos a hacer por lo típico ¿No? Vamos a dar cinco o seis pasos Y literalmente Cuando digamos ya O algo así Nos damos la vuelta Y el que primero dispare Y se lo lleve Pues ha ganado ¿Vale? Venga Perfecto Chavales Vale Entonces Tipo ¿Cómo es? Damos cinco pasos Y tengo que decir ya ¡No! Siempre decimos Uno O sea los pasos Obviamente ¿Sabes? Vale Y cuando lleguemos Hasta cinco Por ejemplo Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta Sí Hasta cinco ¿No? Ok Venga Lo das tú Venga No Dalo tú si quieres Vale Uno Dos Venga Tres Cuatro Cinco ya Cinco No Vale Me quedo escondo Me quedo escondo Me quedo asegurar Si me lo ha pegado Es tu ya perdida Ya A tomar por saber Bueno Pues ya GG GG Vale GG Salve 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 Gracias por ver el video.